Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Hola, soy Patricia Chuquiano, especialista de Cine Club Chalaco, taller de apreciación cinematográfica de Callao Escultura. El día de hoy te invito a ver la película Tinta Roja de Francisco Lombardi, productor, director y guionista peruano. Este largometraje se basó en la novela del mismo nombre del escritor chileno Alberto Fuguet. Además, el guión lo escribió Giovanna Pollarolo, autora también de historias como Mariposa Negra, Caídos del Cielo, Ojos que no ven, entre otras. Tinta Roja se estrenó en el año 2000 y nos cuenta la historia de Salvador, un joven egresado de la escuela de periodismo que se encuentra ansioso por demostrar su talento como escritor. Sin embargo, este entusiasmo se verá frustrado cuando comience sus prácticas profesionales en el área de sucesos policiales del clamor, un diario sensacionalista. A Salvador no le interesan cubrir suicidios, asesinatos o robos y además tiene como jefe a Faundes, quien es admirado y odiado por muchos. A pesar de todo esto, de todos los profesionales, Salvador resalta como un buen periodista. En esta película actúan Jean-Francobrero, Giovanni Cixia y Fele Martínez. Veamos la película para luego conversar de ella en nuestra sesión virtual. Toma nota de tus dudas e impresiones para interactuar en vivo. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.